La Baja de Pañuelo 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 Los baños siempre eran simplemente un pozo un hueco y nada más y por ahí medio emparelado. Baño así afuera, hay que salir fuera de la casa. Tiene que levantarse, peor que si está enferma tiene que salir al aire, O se está lloviendo, no sabe si hay un animal afuera o si alguien anda cruceando la casa, pero igual uno tiene que salir porque no ha tenido como, o sea todavía el recurso para poder hacer una letrina en cada cuarto o uno en la casa, una sola, así sea para adentro, que uno no tenga que salir afuera. Ya uno que ya está viejo, da miedo porque abajo, por ejemplo, aquí en el campo hay hasta culebra. Pues son esas cosas sépticas que están ahí, se llenan y hasta ahí quedaron. Y de nuevamente un caso se llenan hay que hacer otro hueco de nuevamente y así. Para mí sería muy bonito tener un baño así como en la ciudad. Tener un baño digno de una persona que uno lo necesita, pero no como tener antes como en un baño ciego que, o sea, trae peligro, o sea, de todo. Pues hace que duré un año todavía le decía yo para ver si lo alcanzo a ver.